Baby Girl Baby Girl Baby Girl Baby Girl Baby Girl Oh, y el peor Que te chan y va a tomar Dino ki da inntisar Baby Girl Baby Girl Okie ni ta yaar Que te chan y va a tomar Dino ki da inntisar Baby Girl Baby Girl Okie bhi ta yaar Choli shopping yuka yaar Que te peor a chikale baar Then I'm your girl Baby Girl Baby Am I 80 Damn Am I 80 N testimon I love you Dino Look at that I love you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!